No tienes que decir Pues ya lo comprendí Sé que te alejas Y debo quedar sin ti No te preguntaré Pues yo me lo busqué Mía es la culpa Acércate Y escúchame Despídete Cierra los ojos y bésame Y perdóname Por no saber comprenderte Te quiero Y aunque quisiera quedarme Yo comprendo Que ya es demasiado tarde Por eso Despídete Con un beso Por eso Despídete No te preguntaré No te preguntaré Pues yo me lo busqué Mía es la culpa Acércate Y escúchame Despídete Cierra los ojos y bésame Y perdóname Por no saber comprenderte Te quiero Y aunque quisiera quedarme Yo comprendo Yo comprendo Que ya es demasiado tarde Por eso Despídete Con un beso Que ya es demasiado tarde No te preguntaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!